Espero que se oiga bien después de todas las pruebas de audio que hemos hecho con los técnicos a los que agradezco mucho todas las sugerencias y ayuda. Bueno, como usted misma ha presentado, pues actúo, me presento en mi doble condición por una parte de Catedrática de Derecho Civil, que he dedicado un buen número de mi labor investigadora y también de mis publicaciones al ámbito precisamente de la capacidad. Y, sobre todo, como presidenta de la sección de Persona y Familia de la Comisión de Codificación de Cataluña. En la sesión anterior, ustedes tuvieron oportunidad de conocer en parte las opiniones y las valoraciones que se hacen desde esta sección a través del profesor Jordi Ribot. Ya sé que hubo algunos problemas de audio. Entonces, yo ahora, incidiendo en lo mismo, haré hincapié en tres cuestiones concretas. De todas formas, quiero volver a reiterar algo que he visto a lo largo de toda esta sesión y es reiterar en la concepción que tiene la Convención de Nueva York de 2006 sobre las personas con discapacidad. Hemos de concienciarnos muy bien de que a través de esta convención lo que se hace es un cambio absoluto de paradigma en cuanto a lo que se refiere al concepto tradicional, llamamos tradicional, que hemos mantenido, sobre todo en los países del área latina, con respecto a la capacidad. En los países del área latina, como todos sabemos, pues distinguíamos entre capacidad jurídica y capacidad de obrar. Capacidad jurídica como titularidad. La persona es titular de derechos, capacidad de obrar. Ojo, la persona tiene o puede no tener actitudes para ese ejercicio. Vale. La Convención lo que hace es eliminar esa diferencia. Esa diferencia que, en cambio, en otros ordenamientos jurídicos que no eran de la ley latina no existía. Y acaba diciendo, no, jurídicamente hemos de reconocer que la capacidad es única, igual, para todas las personas, sea cual sean las condiciones de esta persona. Independientemente de la edad, del sexo y de cualquier dificultad que tengan. Porque si una persona encuentra alguna dificultad a la hora de ejercitar esos derechos de los que es titular, porque una persona se ha dicho, en la sesión anterior se ha dicho, es que ahora vamos a recuperar, ahora se recuperan los derechos para las personas con discapacidad que no lo tenían. No, las personas con discapacidad tenían esos derechos. Lo que pasa es que no podían ejercitarlos. No se les procuraba medios para ese ejercicio. Y entonces lo que se hace ahora es decir, es que incluso no podía ejercitarlos porque incluso para su protección los incapacitábamos a esas personas. Y lo que la Convención cambia y dice, no, señor, todo el mundo tiene capacidad. Todo el mundo tiene que ejercitar esa capacidad. Y si no lo puede hacer porque existe un obstáculo, la ley ha de permitir, ha de darle esos medios para que pueda ejercitar esa capacidad. Y en esa estamos. Y esta es la finalidad que persigue la Convención, la finalidad que persigue también esta reforma que ahora se presenta en este proyecto de ley de reforma del Código Civil Español. En la Comisión de Codificación de Cataluña estamos en la misma línea. Estamos ahora trabajando en esa adaptación porque con la competencia que tenemos en materia civil, el Código Civil de Cataluña pues regula la capacidad. Estamos también en esa labor de actualizar, decimos, la legislación civil catalana y acomodarla a la Convención. En general, la valoración del proyecto es buena, ha de ser muy positiva porque supone un gran avance. Es verdad que tiene diversas, o sea, tiene diferentes cuestiones que pueden mejorarse, alguna quizá contradicción que ya se ha manifestado a lo largo de la tarde. Pero, en general, es positivo. Como les decía al principio de mi intervención, me ceñiré, para ser muy estricta y sobre todo muy estricta en el tiempo, me ceñiré a tres cuestiones. Intentaré, además, ser breves porque hay otras de las cuales ya se ha tratado a lo largo de la tarde y, por lo tanto, pues, ya entiendo que están suficientemente manifestadas y puestas de relieve. Son tres cuestiones. Una referida, diré cuáles son las tres. Tres grupos y después un grupo adicional de mejoras. Una es la referente a nuestro sistema jurídico civil, el tema de la pluralidad de ordenamientos civiles. La segunda es referida a las instituciones que se regulan y la tercera son cuestiones relativas al ámbito negocial, al ámbito de los contratos. Empiezo por la referente a la pluralidad de ordenamientos civiles. Bueno, todos ustedes conocen perfectamente que nuestro sistema es un sistema de pluralidad de ordenamientos jurídicos civiles. Y que, diríamos, bueno, Cataluña tiene competencia para legislar en materia civil. En este sentido, la reforma que se plantea es una reforma por una parte del Código Civil que afecta solamente al Código Civil español en aquellos territorios en los cuales se tenga que aplicar y, por otra parte, a leyes generales que son de aplicación con independencia de la competencia que tenga una comunidad autónoma, como es la ley del notariado o puede ser más concretamente la ley de enjuiciamiento civil o la ley de jurisdicción voluntaria, la ley hipotecaria, etcétera, que son leyes que se van a aplicar. Entonces, en este punto, bueno, nosotros proponemos que se tenga en cuenta que hay una serie de normas que solamente se van a aplicar o que solamente van a afectar al texto del Código Civil español y otras que afectan, también nos van a afectar, pero que da la casualidad de que en el texto que se presenta no se hace mención de ellas. Se hace mención del Código Civil. La ley de enjuiciamiento civil, ahora no tengo aquí a la vista, pero son bastantes artículos, la ley de enjuiciamiento civil habla del Código Civil y dices, bueno, y si hay una comunidad autónoma que tiene una norma, ¿cómo se aplica esto? Incluso en la ley de jurisdicción voluntaria se hace referencia a derecho foral. Pues, mire usted, derecho foral en Cataluña no existe, es derecho civil. Esa expresión se tiene que cambiar por derecho civil. Entonces, la propuesta es que se haga referencia, cuando sea de aplicación general, a la legislación civil que sea aplicable. Es la frase esa que debe añadirse. En este mismo grupo del tema de la pluralidad de ordenamientos civiles se propone una modificación del artículo 9.6 del Código Civil. El 9.6 es una norma de derecho internacional privado que después se va a ocupar, o sea, que regula la norma de conflicto. Entonces, para hacer referencia precisamente a que en este tema, en los conflictos interregionales, la nacionalidad debe aparecer sustituida por la vecindad civil. Para ser coherente. Y garantizar que una persona, por ejemplo, que tiene vecindad civil catalana, que tiene una medida de apoyo regulada por la legislación civil catalana, después, diríamos, forma parte de su estatuto personal y después diríamos, si se traslada a su domicilio, a otro lugar, pues esa medida se pueda mantener. Yo, en este caso, pues le remite al texto que ha sido entregado por la comisión. Ese es el grupo al que me refería de la pluralidad de ordenamientos civiles. El segundo grupo decía que era el de las instituciones. En de las instituciones hay varias cuestiones que ya han salido. En la comparecencia de la semana anterior y en esta. Una primera es la relativa a la prodigalidad. Entendemos que la prodigalidad es una institución que ya, precisamente en el año 83, que es cuando se hizo la reforma del Código Civil Español, después de la Constitución, ya se cuestionó el hecho de si convenía o no mantener la prodigalidad. O sea, se mantuvo como una curatela y se dijo, eufemísticamente, que la prodigalidad se le sometió a una curatela, pero que era una curatela diferente a la de la curatela de los incapacitados y de los menores. Entonces, ahí como un... Es claro que la prodigalidad, diríamos, no afecta a la capacidad, sino que es simplemente una limitación que se hace al poder de disposición de la persona, con el límite que establezca la sentencia. Entonces, si no afecta a la capacidad, la prodigalidad es que hoy en día, en el siglo XXI, debe desaparecer, porque es contraria a la persona. Entonces, hay otros vías, puede haber otras vías, a través de las cuales se protege o se puede proteger los intereses. Ahora son los intereses de las personas que han de ser alimentadas. Antes eran los intereses de las personas que tenían derecho a legítima. Y que los casos graves, se puede decir, no, es que hay casos graves de prodigalidad porque pueden ser debidos a la ludopatía. Pues esto sí que entrarían dentro, o sea, no hace falta regularlo expresamente, entrarían dentro, diríamos, de supuestos de una persona que tiene una necesidad de un apoyo. Esa es una cuestión. O sea, que abogamos y, en el caso de que la prodigalidad se decida, no, no, es que en el régimen del Código Civil entendemos que tiene que mantenerse bien, pero que solo sea en la norma quede claro, que es una institución que queda para el Código Civil. Las otras leyes civiles harán lo que tengan por conveniente su legislador. Después, la otra cuestión referente a las instituciones, ya se ha hablado de ella también antes aquí, es el tema de las instituciones voluntarias. Efectivamente, las instituciones voluntarias que aparecen en el proyecto de ley son, diríamos, son las instituciones, llamémosle, clásicas, pero se nota, se echa a faltar otras instituciones, se echa a faltar la posibilidad, como se ha hecho, diríamos, de que las medidas que se pueda adoptar por la propia persona, pero que no sean, que no tengan nombre y apellido exactamente, o sea, poder preventivo, sino que sea una que, como se decía antes el señor notario, que pueda ir a la notaría y llegar a un acuerdo, diseñar una forma de apoyo y tal, y tendría que aparecer, por una parte, expresado de forma más manifiesta, más clara, en el proyecto. La referencia a las medidas voluntarias, también la posibilidad, diríamos, de aquellas medidas que se pudiesen adoptar en la notaría. En general, a cualquier otra, una referencia explícita a cualquier otra medida voluntaria que pudiese adoptar la propia persona, conforme, pues, al ejercicio de su propia autonomía y voluntad. En este ámbito también de las instituciones, una última cuestión que se ha cuestionado esta tarde misma, que es el tema de la terminología de las instituciones. Bueno, entendemos que es una opción que hace el legislador, y que quizá para no romper con lo que puede ser, se ha hablado aquí de tradición histórica, pues, bueno, se ha decidido conservar los términos de curatela y de guarda de hecho, ¿no? Bueno, la curatela no está en una tradición tan histórica, la curatela que está en el Código Civil no es tan histórica, tal como la concebimos ahora, viene del año 83, o sea, que apenas tiene 40 años, ¿no? La verdadera curatela era la del derecho romano. Y sí que es verdad que la curatela del derecho romano quizá se acerca más a la cuera, se pretende hacer, que la curatela anterior. Bueno, ya digo que el tema de la terminología es alguna cuestión, es una opción, pero que sí es verdad que puede llegar, se ha de hacer una buena pedagogía, a lo mejor en la propia exposición de motivos, para hacer entender muy bien que es una curatela, o sea, que no hemos cambiado simplemente el nombre, porque es lo que está haciendo un poco ahora la sentencia del Tribunal Supremo, cuando dicen, no, ahora no aplicamos la tutela, no vamos a la curatela, porque como tiene ese amplio margen, tiene esa flexibilidad, y la convención se tiene que aplicar, pues... Pero ya digo que es una cuestión simplemente de opciones, y evidentemente a estas alturas no se puede pretender si se ha adoptado la decisión de hablar de curatela en vez de hablar de otro tipo de institución, pues, bueno, se respeta por completo. Y en cuanto a la guarda, la guarda es una institución muy útil, y además la guarda de hecho, que se puede ejercitar, contesto un poco a una pregunta que se ha hecho antes, se puede ejercitar cualquier persona, no necesariamente tienen que ser los familiares. Y la guarda de hecho, a mí nos parece que está bien delimitada. Quizá, en algún punto, tendría que precisarse, y así lo hemos presentado en el texto, que se distinguiese claramente, que hacer una distinción, sobre todo cuando se refiere a los artículos en los que se reforma, bueno, referentes al convenio regulador en un supuesto de separación y divorcio, distinguen claramente lo que es la guarda de hecho de la guarda formal. Porque a veces hay un artículo que habla simplemente de guarda y dices, bueno, ojo, que aquí esta no es la de hecho, es la guarda formal. O sea, la guarda formal, aquella que se adopta, en la cual, diríamos, hay una asignación específica de esa función de guarda a una persona. La de hecho no hay una asignación. O sea, la de hecho ocurre y después, a posteriori, cuando el juez interviene. Esto en cuanto a este bloque. En cuanto al tercer bloque, que yo le denominaba ámbito negocial, bueno, es uno de los que preocupa más. Porque si partimos de la base que... Y esto, he visto que han incidido varias personas. Si partimos de la base de que toda persona tiene capacidad, independientemente de si es hombre o mujer, de si tiene una deficiencia, no la tiene, si es mayor de edad o no es menor de edad, si no tiene ninguna medida de protección, o sea, si es una persona menor de edad, sabemos que, si no está emancipada, pues tendrá que actuar la representación legal. Ojo, tendrá que actuar la representación legal, salvo que se trate de un acto que la persona menor pueda hacer por sí misma porque se refiere a su esfera personalísima. Bueno, si es una persona con discapacidad y decimos que es así, además, tiene capacidad jurídica y no tiene ningún sistema de apoyo, diríamos, oficial, llamémosle, bien porque se lo haya atribuido voluntariamente o bien porque de manera subsidiaria se ha establecido de manera judicial, cuando hace un contrato, ese contrato es válido, no se le puede seguir tratando con un menor de edad y la propuesta que se hace en los artículos 1.263, en los 1.301, en este proyecto, no se distingue en si es una persona que tiene un apoyo o no es una persona, o sea, que tiene un apoyo y que se conoce que tiene públicamente ese apoyo o no, porque si no tiene apoyo, ese acto será válido y también lo mismo en materia de responsabilidad, responderá. Otra cuestión es que después digamos, a ver, es una persona con discapacidad, vamos a ver si realmente en el momento que dictó el acto, pues lo hizo de manera libre, consciente, etcétera, etcétera, o sea, a través de la vía de los vicios del consentimiento. Pero en el ámbito de la capacidad no podemos decir que ese acto es anulable. Por lo tanto, se ha de distinguir ahí entre, diríamos, entre la persona que sí que tiene una medida de apoyo, entonces, si la persona hace ese acto sin acreditar el apoyo que necesita o lo hace fuera de los límites que puedan estar, que puedan estar concretados en ese acto, pues sí, claro, será anulable y entonces, bueno, los plazos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no en el caso contrario. Y ahí creo que diríamos, bueno, no hay creo, seguro que se ha de adecuar el proyecto al proyecto a la propia configuración que se hace del tema de la capacidad. Bueno, finalmente, pues como ya se ha dicho aquí, creemos que, y ya se ha dicho también por alguna persona, esta situación de contar con un apoyo o no es importante que conste en el registro, en el registro civil. de la persona y que se pueda acceder a esos datos en concreto, pues en las circunstancias en las que la propia ley determine, claro, siempre con pleno respeto a la protección de los datos. Y estas son, así muy resumidamente y de manera sintética, las cuestiones que quería poner de relieve. quedo a disposición de sus señorías para que comenten o me pregunten lo que consideren conveniente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señora G.T. Alonso, interesantísima su intervención. A continuación, haremos el turno de intervención de portavoces de los grupos parlamentarios y comenzará el señor Legarda por el grupo vasco. Sí, muchas gracias, presidente, y también muchas gracias a nuestra compareciente por su exposición. Yo solo, para no cargar la tarde que ya llevamos bastante timpare, solo una pregunta. Y respecto al primer bloque de cuestiones es la que usted llamaba el sistema jurídico civil plural o competencial, como más, ¿no? Y me ha parecido que usted ha indicado que se debieran hacer una serie de, digamos, de cláusulas sin perjuicio e ir llamando en las distintas instituciones, o así me ha parecido entender o deducir, digamos, a la coletilla legislación civil según sea aplicable. Y mi pregunta sería la siguiente. ¿No le parecería que quizá fuera un método mejor técnicamente en vez de ir haciendo como hace el proyecto en algún artículo, no en todos, porque lo hace de manera espigada, pero no en todas las... Claro, porque los derechos civiles, forales o especiales son diversos, tampoco son homogéneos, ¿no? Son asimétricos entre ellos. Entonces, ¿no le parecería mejor, mi pregunta era, que, digamos, esa peculiaridad se concentrara solo en la disposición final? Es decir, el texto, el texto sale sin ninguna cláusula sin perjuicio, se aplica allí donde deba aplicarse y luego, claro, en la disposición final correspondiente que se apela al soporte constitucional competencial que dice esta disposición o esta ley se dicta al amparo de y empieza a citar los apartados del 149 en función de la materia legislación civil, procesal, en fin, las que sea. ¿No le parece que, digamos, esa cláusula de salvaguarda debiera estar solo en la disposición final? En definitiva, con una dicción muy parecida a la que está en el artículo 149.1.8 de la Constitución. Dice, el Estado tiene competencia en materia civil sin perjuicio de los derechos civiles, forales y especiales allí donde existan. Y luego pone una excepción excepto normas de conexión, alguna parte de obligaciones, en fin, esa sería mi pregunta, si en vez de trufar todo el proyecto y los artículos, digamos, de las excepciones que van a ser múltiples en función del derecho civil especial, foral, ¿no? O ya no me sale el tercero, foral, civil, foral y especial, ¿no? Concentrarlo solo al final y dejar el texto limpio de cláusula sin perjuicio. Y luego cada uno sabrá cuál se aplica, ¿podrá haber un conflicto competencial o no? Si una comunidad que tiene un derecho civil propio, pues considera que un artículo del proyecto ha invadido sus competencias, aunque es difícil porque siempre hay un territorio común, siempre hay un territorio común, ¿no? Pero entonces quedará a la disposición de cada comunidad autónoma que tenga estas especialidades a la hora de regular familia o capacidad de hacerlo y el Estado considerará si se ha excedido o no respecto a la actualización que le toca o no. Muchas gracias. Señor Legarda, por el Grupo Ciudadanos, la señora Jiménez Jiménez. Muchas gracias, presidenta. Muchísimas gracias por la intervención detallada y por todas las cuestiones que ha estado abordando. Igualmente, me centraré en dos cuestiones. Como ha hablado de la guarda de hecho, me gustaría preguntarle o comentar con usted en la guarda de hecho que se prevé la autorización judicial y se habla para la adopción de decisiones que afecten a la persona sujeta a la guarda que trascienda de la gestión de asuntos ordinarios, si considera que realmente tenemos claro cuáles son esas gestiones de asuntos ordinarios. O sea, a mí a veces no sé si a nivel de criterio, puede ser que por criterio jurisprudencial o porque exista ya ese criterio, pero a veces digo no vaya a ser que es que el término de gestión de asuntos ordinarios no lo tengamos bien detallado para saber cuándo esa guarda tiene que ser judicial o no. Esa sería una de las cuestiones. Y luego, en relación al derecho civil, pues, el considerar también si hay alguna modificación o cómo afectaría esta normativa a la legislación civil catalana. Si se debería adaptar. Muchísimas gracias. Señora Jiménez, por el Grupo Plural tiene la palabra el señor Boadella Esteve. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias a la compareciente. Yo voy a la parte final porque tiendo de llegar a un bucle y a ver si la compareciente me consigue sacar del mismo. Es el relativo al... Todas las premisas apuntan que los apoyos son voluntarios, la persona formaliza estos apoyos, pero en determinado momento se descuelga y decide prescindir del apoyo. Y entonces es cuando entramos en la validez del contrato o no validez del contrato. Pero claro, si la primera premisa del bucle en el que estoy es la voluntariedad es el elemento máximo, pues, se ha descolgado del apoyo voluntariamente. Y aquí es donde no consigo salir del bucle o es que hay que plantearse que la persona tiene que hacer los pasos para desmontar el apoyo, para hacer un negocio jurídico sin el apoyo. Quizá, ¿no? A ver qué reflexión me voy a hacer al respecto por si podemos encontrar una vía de salida. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Boabella. Por el Grupo Republicano tiene la palabra la señora Valleguera Balañá. Gracias, presidenta. Buenas tardes, doctora. Yo quería hacer mucho inciso en el tema de la plurilegislación y de cómo se encardinan la competencia que tenemos sobre el derecho civil y sobre su desarrollo con esta regulación en el Código Civil y, sobre todo, con las leyes procesales sobre las cuales sí que no tenemos competencias. Entonces, es una duda que hacía tiempo durante toda la tarde y un poco el otro día me iba rondando porque no acabo de ver, no sé si la solución que daba el compañero del PNB sería la más adecuada. En cualquier caso, la que debemos utilizar es la que sea indudable, la que dé seguridad absoluta porque si no, bueno, ya sabemos que la interpretación de los tribunales son como son y podríamos tener, aparte de los conflictos que la propia ley pueda generar, pues otro tipo de conflictos que no interesan en absoluto. Respecto al tema de la prodigalidad, bueno, coincidimos completamente y, de hecho, bueno, ahora he descubierto, la verdad, lo debo decir, soy una diputada nueva y he descubierto dónde tengo el acceso para toda la documentación. Le iba a pedir hasta que me enviase la memoria de la Comisión de Codificación porque no la he podido leer y, por tanto, pues seguramente pregunto cosas que ya están analizadas o que ya están resueltas. Y, por tanto, iba a preguntar esto porque no se eliminó la prodigalidad, pero, bueno, supongo el contrario. Y después, un tercer elemento que me piden que comente y es la posibilidad de que los acuerdos de apoyo no sean necesariamente o indispensablemente pasados por el juzgado. Me dicen que en Canadá están intentando hacer una legislación de este tipo pero que a la vez son reconocidos por los jueces sin más problema. ¿Cómo se articularía esto? Muchas gracias. Muchas gracias, señora Valleguera. Y, a continuación, por el Grupo Unidas Podemos, Galicia en Común, perdón, en Común Podemos, Galicia en Común, tiene la palabra el señor Mena Arca. Gracias, presidenta. Y buenas tardes, señora G.T. Alonso. Primero, agradecerle su comparecencia hoy. Creo que ha sido muy clarificadora y, además, también muy concreta, que es lo que nos suele ayudar más cuando estamos en este trámite legislativo. Yo voy al inicio de su intervención. Usted decía que la Convención de Nueva York había supuesto un cambio de paradigma en cuanto a la capacidad o cómo entendemos la capacidad jurídica de las personas. Simplemente quería saber si usted cree que este cambio de paradigma que ciertamente ha supuesto la Convención de Nueva York está reflejado en el proyecto de ley que ha presentado el Gobierno y, en todo caso, si cree que podría ser mejorable desde algún aspecto. Gracias. Muchas gracias, señor Mená. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Ruiz Navarro. Muchas gracias. Solo una pregunta. En relación con la posibilidad de aplicar el Convenio de Nueva York a través de este proyecto de ley, la pregunta concreta es la siguiente. ¿Cree usted que habría alguna forma de salvar la diferencia entre capacidad jurídica y capacidad de obrar sin vulnerar los principios del Convenio de Nueva York? Nada más. Gracias. Gracias, señor Ruiz Navarro. Por el Grupo Popular toma la palabra la señora Moro Almaraz. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias a la compareciente. Me da mucho gusto ver a la profesora Gete, que hacía tiempo que no nos veíamos, aunque sea a distancia. Y ha puesto de manifiesto lo que siempre, en toda su trayectoria profesional, que es clara, que es directa y que ayuda a comprender la reforma que tenemos entre manos. En parte, algunas de las preguntas que le pensaba plantear y que quedaron en el aire por las dificultades de comunicación con el profesor Ribot han quedado contestadas en materia de prodigalidad, en materia de anulabilidad, también en el tema de derecho civil, de cómo queda en las leyes procesales. Es verdad que yo creo que en algunos casos es fácil de resolver o bien por lo que como ha propuesto o como también nos proponía el profesor Ribot en alguna propuesta de enmiendas, casi ni citando a la referencia al Código Civil, simplemente eliminándola, porque es cierto que son normas de alcance general. Esto va más allá del tema de las competencias, que simplemente son normas aplicables y, por tanto, cualquier norma civil sustantiva por la vía que fuera tendrá que ser aplicable y, por tanto, esas normas procesales deben ajustarse, deben ser de espacio amplio. Pero sí, me gustaría, si es posible, puesto que el resto ha quedado muy bien contestado, algo que yo le planteaba también al profesor Ribot y que es, bueno, la Comisión de Codificación en Cataluña está abordando, como no podía ser de otra manera la adaptación de las normas civiles de Cataluña a la Convención o en lo que queden por adaptar. Y, por tanto, se han planteado una serie de medidas, de mecanismos y mi pregunta es si creen que algunas cuestiones que piensan que se pueden incorporar con independencia del trámite legislativo, que luego tenga que tener, claro está, que se puedan incorporar al Código Civil de Cataluña, podríamos valorarlas como positivas también para el Código Civil Español. Y, en particular, me gustaría, porque ha quedado, además, a lo largo de la tarde y en algunos momentos, que nos planteara cuál es su posición sobre el tema de la renuncia, es decir, esa vertiente del valor de la voluntad de la persona con discapacidad, si debemos incorporarla hasta tal punto que se constate que esa persona puede renunciar a los apoyos que pudieran plantearse en relación a su situación de discapacidad. Y, finalmente, si cree también, como nos han planteado algunas propuestas, que es importante que los procedimientos bien en el trámite de jurisdicción voluntaria o, después, en el contencioso, el juez tenga un asesoramiento, digamos, preliminar o previo, no voy a ser técnica en este punto, pero para entendernos, es decir, que pueda recurrir y que se establezca que ese trámite debe hacerlo el juez a aquellas entidades que se ocupan en el sector de la discapacidad y, en particular, instituciones tutelares, que le puedan proporcionar al juez un mecanismo de asesoramiento sobre cuál es la situación en concreto de esa persona, cuál puede ser y qué apoyos deberían dictarse en el caso de que se estime oportuno que se establezca por el juez esos apoyos. Muchísimas gracias. Gracias, señora Moro. Por último, tomará la palabra por el Grupo Socialista el señor González Caballero. Muchas gracias, señora presidenta, y muchas gracias a doña María Carmen Jete por su excelente intervención. Además, hay que decirlo porque creo que ha sido muy ilustrativa, muy clarificadora de los tres puntos que ha tratado. Por lo tanto, yo únicamente quisiera tratar dos cuestiones. Usted lo ha dicho, estamos ante un cambio de paradigma, pasar de ese modelo médico rehabilitador en materia de discapacidad a un modelo social en el que a la persona, en un sentido de derechos humanos, de respeto a la dignidad, pues se le respeten y se le protejan con determinados apoyos. En ese cambio de paradigma se produce también un debate, puesto que el proyecto de ley intenta adaptar a la ideología instituciones jurídicas de protección tradicionales de nuestro sistema, como es la curatela, el defensor judicial, la guardia de derechos, etcétera, etcétera. ¿Piensa usted que está bien recogida esta ideología y, sobre todo, deteniéndonos en el derecho catalán, que tiene otro tipo de instituciones, como es la asistencia, si considera que se puede ampliar estas instituciones de protección en el ámbito nacional? Esa es mi primera pregunta. Tengo otra cuestión, al hilo también de lo que decía el señor Legarda sobre la aplicación del proyecto de ley en los derechos, los sistemas forales y autonómicos. Quiero hacerle una pregunta sobre este tema, como es el régimen de colaboración que se debe realizar por las entidades del tercer sector en materia de discapacidad que tengan una vinculación y una actividad en comunidades autónomas. ¿Cómo podemos orquestar también ese sistema de colaboración con estas entidades del tercer sector? Como viene en la disposición adicional, ¿cómo podríamos orquestar este sistema? Esa es otra de las preguntas y nuevamente agradecerle su intervención y decirle que este grupo parlamentario en este transcurso del proyecto de ley tiene como mesita, tiene como libro de consulta, de muchos libros de consulta en su mesita de noche, ese gran libro de jornada sobre un nuevo modelo de discapacidad que usted coordina. Muchas gracias. Gracias, señor González Caballero. Señora G.T. Alonso, tiene usted la palabra para tratar dentro de la claridad que le ha caracterizado en toda su comparecencia y en su exposición dar respuesta a lo que le han planteado los portavoces de los grupos parlamentarios. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Intentaré a ver si puedo, diríamos, de una forma sintética dar respuesta a todo lo que se me ha preguntado que ha sido mucho y muy productivo. A ver, el tema relativo a la plurilegislación civil. A ver, yo entiendo que una disposición final no, a mí no me gusta especialmente, pero bueno, se puede acudir a ella y no me gusta especialmente tampoco una disposición final que además recogiese el 149 un octavo porque para mí no quedaría claro. Sí que en cambio comparto lo que se ha dicho de que es verdad que a lo mejor el texto, la redacción del texto se puede pulir y simplemente hablar de legislación civil y punto. Y con decir legislación civil o legislación civil aplicable o incluso en ocasiones sin mencionar la legislación civil porque a veces no es necesario mencionarla, eliminarlo y con ello ya se entiende que al interpretar el artículo ya se ve si es un precepto que se aplica desde aplicación general a toda España o si es un precepto que se refiere solamente al código civil de España. Sí que es verdad que en el caso por ejemplo en materia de prodigalidad si se decide mantener la prodigalidad está claro que se ha de decir que la prodigalidad se mantiene en ese texto porque puede que haya otros textos que en cambio no recojan la prodigalidad. O sea que en ese punto quizá si se empule un poquito la redacción se puede diríamos solucionar de una forma muy fácil a ver se me ha preguntado sobre el tema de la guarda de hecho la guarda de hecho diríamos que cuando se requiere autorización judicial bueno cuando se trata de la gestión que exceda los asuntos ordinarios cuando sabemos que son asuntos ordinarios pues mire usted eso pasa en múltiples instituciones dentro del propio código civil tanto el código civil español como la compilación navarra como código civil de cataluña cuando habla por ejemplo de los asuntos propios según la edad de la persona menor eso es muy frecuente y entonces aquí es claro la referencia a la gestión de los asuntos ordinarios se refiere los asuntos ordinarios son los de la vida habitual de la persona teniendo en cuenta las circunstancias y el entorno en que se mueve entonces de acuerdo con esas circunstancias entonces se ve si realmente lo que se pretende es gestionar asuntos que exceden de esa normalidad y para los cuales entonces sí que se requerirá pero sí que diríamos no creo tampoco que un código civil deba definir lo que son los asuntos ordinarios pero bueno un poco es la idea sí que es una una válvula quizá muy genérica la legislación civil catalana se me ha preguntado también si tiene de qué manera afecta esta modificación a la legislación civil catalana o si la legislación catalana de adoptar alguna bueno pues mire usted no la legislación civil catalana en lo que estrictamente la legislación civil se hará lo que se crea oportuno el código civil ahora lo que crea oportuno y no se influye sí que es verdad que la idea es de que no existan diferencias ni las habrá tampoco porque diríamos la filosofía es la misma pero diríamos como tampoco afecta a Navarra o tampoco afecta a Aragón y en este sentido pues cada ordenamiento civil pues tiene las instituciones que se considera se me ha preguntado por el tema del sí de los de los apoyos voluntarios que ocurre bueno esto es lo que ha salido ha salido el tema de la renuncia es ha salido la cuestión relativa a la voluntad los negocios jurídicos hechos sin apoyo que ocurre que los bueno los negocios jurídicos en aquellos que no se ha acudido al apoyo porque la persona ha dicho yo no quiero este apoyo y entonces la otra cuestión es ¿puede renunciar? ¿qué opino yo que si puede renunciar? entiendo que si se aplica o si se interpreta la convención y pues de la misma forma que dice la persona es la que tiene que elegir y la que tiene que decir los apoyos que quiere también puede renunciar ahora dicho esto también considero que si una persona tiene unos unos apoyos porque haya acudido a ellos a lo mejor ha dado poderes preventivos o ha pedido una asistencia en el régimen jurídico de Cataluña o se o al final ha decidido que lo mejor era ir a un juez para que pidiéndole que le nombrase un curador si tiene una institución evidentemente sigo pensando que puede renunciar pero ojo si por ejemplo esta persona realiza una compraventa o realiza un negocio jurídico debe dar a conocer que tiene o de alguna no sé cuál es el mecanismo que puede establecerse claro si la medida de protección que tiene por ejemplo es una medida que se ha otorgado notarialmente el registro es el registro de que hablábamos pues bueno puede a lo mejor dar publicidad de que existe o en el registro civil pueden dar publicidad de que existe pues en el momento de hacer la renuncia esa renuncia tenga que hacerse ante la misma funcionaria o autoridad ante el cual se ha otorgado esa medida de apoyo esa sería más o menos pero bueno claro ahora estoy un poco pensando sobre la marcha ¿cuál es el vehículo para renunciar? ¿puede renunciar? sí ¿cuál es el vehículo para renunciar? pues si tiene una medida de apoyo acudir a la misma vía que para a través de la cual se otorgó para que quede constancia de la renuncia ¿no? ya digo que tampoco lo he madurado mucho pero es una idea el ah bueno sí el tema de los de los acuerdos sí que en la legislación canadiense se está llevando a cabo en esta vía estamos trabajando en la comisión de codificación de Cataluña diríamos en la de estudiar la posibilidad de diríamos a través los apoyos voluntarios llevarlos a cabo a través de acuerdos voluntarios o sea que de una manera o sea dar prioridad siempre a la voluntad de la persona pero pensando que la persona normalmente suele tener un entorno que ese entorno puede influir en ella la puede ayudar para que ella tome la decisión a su vez de acudir a una vía a través de la cual pues pueda obtener una ayuda y en esa esa línea sí que es la que en un momento nosotros estamos trabajando ahí y que nos parece que puede resultar muy útil y además menos traumática que el acudir a un juzgado para solicitarlo si el cambio de paradigma está reflejado en este proyecto de acudir yo sin duda alguna sí que creo que sí evidentemente se ha hecho un gran esfuerzo y diríamos si es un esfuerzo diríamos que 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 se nota otra cuestión es que bueno como todo como todo escrito humano puede ser sustentible de perfeccionarse pero en principio sí se tendría que hacer más un poco más un esfuerzo después diríamos educativo de cara a la sociedad y de cara pues a los diversos estamentos que todavía no lo entienden tanto el estamento de la abogacía como todos cualquiera diríamos estamento jurídico como no jurídico se me dice ¿se puede salvar la diferencia de o sea ¿podemos seguir manteniendo la distinción entre capacidad jurídica y capacidad de obrar? pues me temo que no por mucho que nos duela porque la convención si si se lee en todo lo que ha sido la creación de la convención pues diríamos al final convencieron diríamos al grupo latino que éramos entre ellos éramos España para decir oye soy los únicos que distinguís entre otros no me acuerdo exactamente que distinguís capacidad jurídica de obrar y aquí no se ha de distinguir y al final el problema es el problema es un problema el problema de la convención es un problema de la traducción española que hay de la convención porque el término inglés no es el de capacidad jurídica sino el que es el legal capacity o sea capacidad legal que en realidad teníamos que y si nos lo hubieran traducido como capacidad legal no estaríamos discutiendo porque la capacidad legal o sea que es la que reconoce la ley y a ver el que la renuncia y tal después también se va a preguntar así que si en el trámite procedimental bueno se podría el juez sería conveniente que pudiese contar con las asociaciones y todas las entidades yo creo que sí que debería hacerse de la misma forma que en las medidas que es cuando se toman medidas con respecto a personas menores de edad se ocurre pues a los grupos eso debería hacerse ahora lo que se ha preguntado cómo se establece el régimen de colaboración entre las entidades diríamos entre las distintas esto es evidente que se tiene que hacer se tiene que prever diríamos la colaboración entre las diversas entidades que además son entidades muy dedicadas entidades que han hecho mucho bien para diríamos la reforma de los diversos ordenamientos pero yo creo que este régimen de colaboración diríamos extravasa con mucho los conocimientos que yo tengo que son del ámbito civil y que este debe realizarse a través de normativa administrativa es importante también que de la misma manera que en su momento se logró la creación de organismos de protección de menores o de entidades que participan mucho en este ámbito de las personas menores de edad también en el ámbito de la discapacidad sería importante que se hiciese diríamos paralelamente lo que se hizo con el menor de edad porque en realidad aquí lo que hemos hecho ha sido pasar de un modelo paternalista si el modelo rehabilitación pero en fin de cuentas era un modelo paternalista te vamos a proteger y como te protegemos te incapacitamos ahora decimos no, esto no es válido porque toda persona tiene su dignidad y tiene sus derechos y debe ejercitarlos a un modelo autonomista en el autonomista en el sentido de que preponderancia de la autonomía de la voluntad de la persona es lo mismo que se hizo en los años 90 aunque está sin finiquitar con el menor de edad se pasó de un sistema en el que el menor de edad no tenía audiencia a un sistema en el que cada vez se le va dando mayor participación en definitiva como decía pues es un un paradigma nuevo y no sé si me dejo alguna de alguna cuestión porque todas la verdad es que me ha parecido todo lo que ustedes han comentado pues muy muy interesante y bueno digno de de discusión y de intercambiar las opiniones y me parece que eso es todo y insisto el proyecto es un proyecto que debe seguir adelante para mejorar la legislación en general gracias muchas gracias a usted por su comparecencia señora GT Alonso muchas gracias por la claridad de su exposición y por lo interesante que ha sido el foco que nos ha colocado en alguno de los temas que más preocupan a los miembros de esta comisión también muchas gracias esta tarde y pido a la siguiente compareciente que ya estaba esperando que se incorpore a la mesa sí yo creo no que se incorpore o no no que se incorpore lo que se acercie ya está y c